Buenos días, hoy voy a la oficina cargada como una sherpa, bailecito mañanero para despertarme porque necesito energía y mi cafelito mañanero para que el ritmo no pare en la oficina Por fin hora el descanso de comer que tenía un kilo de espaguetis que han caído, vaya tela Por fin plego y hoy me voy corriendo a buscar el autobús porque ¿dónde me voy? para la peluquería que la patria me va a hacer un cambio de look Lo que pasa que no estoy sola, hemos venido a la peluquería toda la familia Alma está súper contenta con su extensión rosa Aquí molestando un poquito a la yaya y ahora es el turno de Leo que él también se va a hacer un cambio de look porque tiene pelo súper largo El momento chuches les encanta y se han ido al parque a jugar mientras yo acababan de pintarme el pelo porque lo mío tarda un poquito más Pero el resultado me ha encantado Y de ahí nos hemos ido a buscar a Leo y Alma porque nos vamos a ir a cenar todos juntitos a una hamburguesería que está todo súper bueno Esta hamburguesería me recuerda a las de Nueva York porque las hamburguesas son de esas que chorrean y te pringas un montón Y cómo no, para acabar la noche un buen postre Se usa una crema catalana así un poquito rara Y vuelta para casa que se nos ha hecho tarde Buenas noches